Realmente no ha debido proceder. En el resto de temas, hay compra de papelería que le invito a la requeridora que explique su parte. Yo simplemente responsabilizo de todo el exceso de los pagos y el exceso en la presunta sobrevaloración de varios costos. Porque hay que investigar, por ejemplo, si se hizo compras directas, hay que investigar si se pidió dos propuestas más de otras empresas, como se debe acostumbrar. ¿Y quiénes fueron esas empresas? Para poder escoger este costo más barato, supuestamente, han tenido que presentarse empresas más caras. Entonces, eso tiene que investigarse. Yo estoy pidiendo hoy día a los grandes de control interno que intervenga la gerencia de educación e investigue todo esto. Le corresponde a ellos. Igual yo, por mi lado, voy a seguir haciendo las evaluaciones porque acá están los costos. Y son costos, por ejemplo, alquiler de sillas, alquiler de tono, que son costos de mercado. O sea, todos sabemos los costos del mercado y acá son excesivos. Entonces, yo voy a pedir que se investigue el control interno, pero sí creo que la gerente debería dar un paso al costado porque, si bien, repito, la feria fue un éxito del lado literario, por el lado de los costos fue pérdida total porque no se cuidaron bien los fondos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ella debería dar un paso al costado, por diferentes factores, entre ellos, el manejo de la feria del libro. Lo dejo al regidor Jorge Modríguez. Yo ahora quiero reiterar que no queremos, o la intención no es desmerecer el trabajo que se ha hecho en la feria del libro, ni al equipo que ha trabajado, porque sé que hay varios personal que pertenece a la municipalidad de la Gerencia de Cultura, que ha trabajado, se ha esforzado mucho en esto, a todas las redes voluntarias, que van a dar la redundancia voluntariamente vinieron y han apoyado, sino que queremos ver que Trujillo le merece un realce y otro nivel. Y obviamente la información que se pide por la feria del libro nos alcanza un primer documento, muy escueto, pero es un documento enviado a la Gerencia Municipal, y el título es Informe Económico. Y hace detalle, y obviamente nosotros vamos a mirar todo el detalle que da aquí en ese informe económico, obviamente podemos presumir que hay una sobrevaloración de costos por todo lo que se presenta aquí, y todo lo que se ha alquilado. Sumado a eso, obviamente, para poder hacer una denuncia formal, necesitamos ver el detalle, pero a simple vista, por los gastos que nos presentan de una manera inicial, y eso que ha tardado bastante de darnos este informe, podemos apreciar gastos innecesarios o gastos indebidos. Un tema muy resaltante nada más, que es como un karma que debe tener nuestro señor alcalde, es el alquiler de los baños químicos, ¿no? El monto que figura por el alquiler de los baños químicos, pero recién en la documentación que nos han alcanzado ayer en la tarde, figura la cantidad de baños, y han sido 12 baños más uno especial para discapacitados, o sea, 13 baños. No estamos pidiendo a precios de mercado, porque aparentemente cuesta como 200 soles diarios cada baño. Entonces, lo que ustedes podamos recordar y referir, de información anterior, porque ha habido el tema de baños químicos, podemos haber escuchado de que el costo de alquiler diario de un baño químico no llega ni los 100 soles, ¿no? Entonces, detalles como ese nos hacen presumir que hay esa sobrevaloración, y un mal gasto también de nuestros recursos. Hay acá un ítem que sigue sin esclarecerse, que solamente dice anticipo para la AFIL 2019, 42 mil soles. Sin detalle. Sin detalle alguno, sin ninguna compra de nada. Entonces, obviamente, si a nosotros, como regidores, como fiscalizadores, nos alcanza una documentación así, lo primero que nosotros tenemos que decir, presumimos que hay una malversación de fondos, porque no hay ningún detalle de esos 42 mil soles. Entonces, yo he escuchado una declaración en algún medio de ustedes, de un regidor, de un regidor que ha dicho, mira, no dan tanto escándalo. No, no es que no estemos en un escándalo, es que con la información formal, documentada, que se nos alcanza, no está detallado, nosotros no podemos quedarnos callados, nosotros no podemos obviar información como esta, y lo que queremos realmente es que con la presión que vamos a hacer, y gracias a ustedes como medios de comunicación, que estos funcionarios se sientan presionados y coaccionados, den toda la información. El tema arquitectónico también. Nosotros estuvimos evaluando y preguntando con arquitectos especialistas, y si recordarán, el aspecto de la Feria Libro, no da ningún aval que haya de un diseño arquitectónico. He reiterado y he consultado, porque todos esos planos, ¿dónde están? Entonces, para esa aprobación de los planos, tienen que venir a esta oficina aquí, al PAN, para que haya una validación, y no hay ninguna validación y aprobación del diseño arquitectónico de la Feria Libro. Entonces, ¿para qué hemos gastado 18.500 soles en diseño arquitectónico, si ni siquiera la entidad competente ha avalado eso? Entonces, vamos a consultar, vamos a seguir pidiendo la información en detalle, y esperemos que, obviamente, esto concluya las denuncias respectivas de caso de no haberlo, y si no, las sanciones administrativas por dar malos informes y por hacer presumir malversación de fondos en el caso que no lo haya. Lo que sí estamos convencidos es que hay un mal gasto del dinero público en alquiler de domo geodésico, 33.600 soles en adornos, que no es relativo para una Feria Libro, y no se ha invertido trayendo realmente algún invitado internacional relevante. Quiero insistir algo también, que no estamos en contra del monto que se haya gastado. Quiero recordar, porque yo fui patria a la organización de la Feria de Libro, que organizaba tal hace más de 10 años, y los gastos de aquella Feria eran de 500.000 soles. O sea, no estamos en contra de que se haya gastado 347.000 soles, sino que no se haya gastado bien.